Pues aquí estamos queridos amigos Aquí en el Estadio Tomateros Donde próximamente se llevarán otra vez De nueva cuenta Esos grandes juegos tan importantes En los cuales asiste toda la gente A disfrutar de los partidos De los grandes encuentros que se llevan aquí En este estadio así como también en otros estadios En el de aquí es el de Tomateros de Culiacán Próximamente los Tomateros estarán De nueva cuenta en esa gran batalla Por el catorceavo campeonato Ya que llevan ahorita Trece campeonatos Y dos de la serie del Caribe Esperemos que Tomateros esté de nueva cuenta En las grandes batallas y grandes peleas Ya que anteriormente Pues lleva ya trece campeonatos Ellos fueron Empezaron su trayectoria Desde 1945 A 1958 Como los Tacuarineros de Culiacán Y ya después cambió El nombre Ya después cambió a Tomateros de Culiacán En el cual pues trae una gran trayectoria Recordemos que en esos tiempos Pues yo creo que en los ochentas Jugaba Jacob Bronfield Jugaba Nelson Barrera Ray Torres Como entre otros que han jugado Como Lorenzo Vandy El de primera base En aquellos tiempos Ahora tenemos otros grandes cañoneros También como Sebastián Elizalde Y otro Entre otros más Que también han pasado a la historia Como cuando fue también con Benjamín Gil Que ahora es el Manager De los Tomateros de Culiacán Que jugaba a la par con Roberto El Bobby Magallanes Así como también este Su hermano El otro Roberto Eduardo Magallanes Creo que era No me acuerdo exactamente Pero aquí estamos Aquí estamos De nueva cuenta Vamos a voltear la cámara Aquí está El gran Estadio Tomatero De Culiacán Donde próximamente Se van a llevar Grandes batallas Peleas Luchas Deportivas Miren Vamos a acercarnos Un poco Vamos a acercarnos Un poco Para que vean Aquí es una De las entradas No me ha tocado Venir Acuérdense que yo Soy el que transmite Próximamente Espérense A las transmisiones Buscaremos La forma De llevarles La transmisión Miren Aquí están Las entradas Donde toda la gente Tiene acceso Wow Miren nada más Que padre Este lugar No sé Si haya algún acceso Para poder Tomar video Para adentro Déjenme ver Vamos a ver Si se puede Vamos a ver Si se puede Accesar No lo sé Vamos a acercarnos Un poco Si nos sacan Si nos sacan A ver Vamos a tomar Video acceso Ah Es que aquí está La tienda No me acordaba Miren Miren Aquí está La gran tienda Miren Aquí están Las personas Creo que estos Son los vendedores De las fotografías Aquí está El acceso A la tienda Aquí puedes venir A la tienda De los tomateros De Culiacán Aquí mismo Yo recuerdo Que en tiempos Que en tiempos pasados Era una pequeña Tienda En la cual Pues tenían Lo más básico Yo creo Que bastones Y cositas De esas Miren Que padre La mera neta Que bastones Dije Acá eran Bats Perdón Eran bats Pequeños Infantiles Bolas Para niños Este Entre otras Cositas Pero creo Que ahora Tienen más surtido Miren Tienen más surtido Vamos a pasar A ver si Si nos dan Quebrada Para tomarles Video Vamos a pasar Aquí estamos Para todos los aficionados Que nos siguen Desde Estados Unidos Y México Miren Aquí está Uno de los trofeos Miren 1945 50 años De los pro béisbol A 1995 Los campeonatos De los tomateros Miren Aquí están 66 67 69 70 77 78 82 83 84 85 Entre otros Campeones Los anillos También les presentamos Aquí los anillos A todos ustedes A que conozcan Los anillos Miren Los vamos a acercar Wow Que perro Grandes trofeos Miren Miren Este periódico Del sol Del sol Del sol de Sinaloa Fue gol Esta noche Ese periódico No se alcanza A ver la fecha No se alcanza A ver la fecha Pero Allá tenemos Al cañonero Miren En el periódico Nelson Barrera Rompió la barrera Del que les hablaba Hace rato Que en los En los En los Noventas 88 Al 92 95 Estuvo rompiendo Dándole guerra Muchos A muchos Equipos Aquí está Otra fotografía El sol de Sinaloa También Miren Vamos a seguir Todavía A pasar Un poquito Para acá Para que Conozcan Más De lo que Hay aquí En la tienda Miren Así que No se le olvide Buscar Temo Corona Donde vamos De estar Transmitiendo Ya saben Cómo 1966 67 Lo que les decía Ahorita 1969 Y 70 77 Y 78 Así como También 82 83 84 85 2001 2002 Tenemos El 2003 2004 También 2014 2015 2017 Y 2018 Así que No te olvides En esta temporada Seguirme Ya tenemos 8000 Contactos Telefónicos Para que nos sigan En transmisiones Temo Corona Así que Los vamos a dejar Porque vamos a pasar Otro recorrido Para que conozcan Más todavía Saludos A todos No te olvides De darle like Al canal Temo Corona En la página También Temo Corona Vamos a hacer Una foto Aquí Lo que es El directorio Del estadio Wow Es impresionante Ahí están Las banderas De la serie Del Caribe Y bueno Este es uno De los grandes Estadios Que tenemos Aquí En Tomatero De Culiacán Ya no tardan En empezar Esta temporada Así que Los invitamos A que nos sigan No tardan En empezar Esta temporada Los invitamos A que nos sigan En todo este Gran Trayecto En este Gran Camino De las grandes Batallas Tomatero De Culiacán Que se van A poner De nuevo Super De lujo Para todos Aquellos que me Siguen En el Beybol Ya saben Busquen La página Temo Corona Busquen El Whatsapp Temo Corona 667156133 Mándenme Whatsapp Con su nombre Para que seamos más Y estén enterados De los partidos Que nos llevamos Que llevamos a cabo Se despide De todos ustedes Su amigo Temo Corona Y puro Tomatero Ya saben ¿No? Así que Saluditos Saluditos